1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Baby, you'll be happy On my heart, en el vulgar Hey, go, go Me lao, mi vulgar No se la de brilpada Y un gallo, te paco, me atacalo Te paco, me atacalo Na'ana, todo pinalangka Piriri, 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 piriri Papiri, papiri, papiri Piriri, piriri, piriri Hari, raya, 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 raya This is the HHM, the use of tablas from Blois Jalan G igual, papil, pinir Macar de da, mi lumi l�ire Ta'al Ella yung better to Na'ka duk tontal partun No, 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 no Ay daya-daya, ay daya-daya-daya-daya-daya Lihin dahin, ka kakala si Ay daya-daya na ya, nasi pepik Ko ba batani, kenung mo ba? Apanti ka taun ma wangi ba? Pili-pili-pili-pili-pili ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!